Pues, estoy aquí como lo dijo ya el señor, en representación de la tercera edad, pero también de la mujer de Catamayo, para darles mi voz de aliento, mi voz de protesta ante la injusticia de que a diario somos víctimas. Nadie como otra mujer para comprender y justipreciar el valor de la mujer como novia, hermana, esposa, madre o ciudadana. Solo quien vive iguales experiencias sabe que la mujer es un ser especial y multifacético que puede hacer muchas cosas a la vez y todo con verdadero acierto y afecto. Mi voz de aliento a la juventud femenina de Catamayo, a todas las mujeres, pongamos en alto nuestro valor, elevemos nuestra autoestima, valoremos nosotros mismos y no guardemos silencio ante el maltrato y ante la injusticia. Ya no es el tiempo pasado, el tiempo de ayer, de esclavitud, de maltrato y de silencio y de opresión. Se han dicho hermosas palabras, reales, muy lindas, pero yo quiero agregar unas pocas en nombre de las adultas mayores. Quizá la mujer anciana no es víctima de la violencia sexual, aunque sí existen algunos casos. Pero sí es víctima de la violencia intrafamiliar, cuando no se la reconoce, cuando no se la valora, cuando se la explota, cuando se quieren hacer dueños de su trabajo antes de que ella desaparezca. Todo eso es un maltrato contra la mujer. Y contra ello debemos luchar hasta que tengamos aliento en la vida. No quiero cansaros, porque hay tanto que decir, pero se ha dicho ya. Solo quiero invitar a todas las mujeres a unirnos para luchar con altura porque se cumplan las leyes de protección a la mujer y no hayan más mujeres humilladas, maltratadas, explotadas y en muchos casos asesinadas. Termino mi intervención con uno de los poemas que estará en mi próximo libro que dice, es hora, mujer. En avanzadas horas de la noche, golpes grotescos despiertan a todos. Es el padre que llega del derroche a maltratarlos de diversos modos. Insultos, groserías arraudales a su esposa, a sus hijos inocentes. Acciones que más tarde son fatales para sus corazones y sus mentos. Actitudes y ofensas despreciables, síntomas de un machismo superior. Es hora de imponer nuestros derechos y hacernos respetar con gran valor. Ya debemos seguirnos valerosas que la ley y el derecho nos asisten. Salgamos por los fueros de los hijos que es lo más grande que en la vida existe. Es hora de elevar nuestra autoestima y de ostentar nuestra capacidad. Es hora de exigir que sean reales el respeto al trabajo y la equidad. Disculpad.